Esta noche, y ya lo saben, lo vamos a pasar a regalar al ratito a toda la gente presente de este programa en la mínima cantidad de 20 pesotes y ya lo saben, de regalo su disco con 15 éxitos su calendario 2010 para que anden al tiro, no se amamos 2017, si no, Jorjito, más de Paco y bueno pues, hoy un llavero y su disco volumen 2 por la mínima cantidad de 20 pesotes vamos a recordar este tema dedicado en especial para la prima ángela que ya está presente en este programa todos los temas para el Chivas el Pierrot, los Alfa, el Chabelo y el Miguel Vámonos de volada jóvenes en este programa y el número dedicado en especial para la hermosa la organización Gasper ¿Desde dónde? ¡Desde BTP! ¡La Padre Nomanía! ¡Venga señores! ¡Vamos a irse a los acordeones! ¡Otra vez! La Padre Nomanía ¡Venga señores! ¡Venga señores! ¡Otra vez! ¿Cómo se llama? Abandonado Hoy me dicen Repícate, escamparás tú Al marchar Vanidosa Vanidosa La Padrino María Mañana tendré dinero Venga los saludos Para el famoso Huildo De Jajalpa Para el fecha Mandola y su esposa Maritza Que no la quiere La ama ¿A verdad, cabrón? Siempre con el padrino Hasta morir Sensación de ley Venga los acuerdiones Mira que buena Tema especial para Iber Para Iber Rodríguez Eres Evodio Venga los chicos Luis Venga los hooros Dambores Dambores Venga los dambores La padrinomanía El padrino sensación caney El padrino de los sonidos en México, señores ¿Cómo dices? La padrinomanía Abandonado Hoy me dicen Repicarte a Camparatúa Andale dice el próximo día de San Guerrero En Alboloya del Río La Colonia del Calvario Eventos de DJ Todos invitados, todo gratis El famoso capocha Todo gratis Tus errores vivirán Llorando este amor Dejarás Solo para Don Pinto Que se encuentra en recuperación Llega la organización Tiene seguidores Mis ahijados Los titanes Del sabor Sensación caney Venga la cumbia Toda mi gente de San Juan Se va Ya se va señores Pues nada más y nada menos Vamos hasta ahí Ese temita del abandonado Dedicado en especial Para esos capermes Que nos lo vinieron a pedir Hoy En esta noche Y bueno pues vamos a seguir adelante Con todos ustedes en este programa Porque bueno pues el tiempo Es corto Y bueno pues tenemos que hacer Que rindan los temas ¿Verdad? ¿Sí o no Henry?